Tres minutos con el periodista y también psicólogo, Juan Carlos Zafur. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Jorge, Patricia, encantado de estar con ustedes. Un gusto poder conversar con usted más bien. Bueno, sobre el tema que a todos nos convoca en los últimos días respecto a la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Se ha hablado mucho, incluso ahora mismo se está discutiendo qué es lo que va a pasar con los restos de Guzmán Reynoso. Pero quisiéramos enfocar esta conversación básicamente en un tema que se ha puesto sobre la mesa, el tema de la memoria, de la memoria colectiva, de la memoria como país que deberíamos tener o por lo menos impulsar, promover en cuanto a la época de violencia, la época del terrorismo en nuestro país. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Sí, bueno, en general yo creo que es imperativo histórico del Perú recordar los años de violencia sufridos a manos de Sendero Luminoso y el MRTA y creo que eso pasa por tener presente permanentemente en la memoria de las nuevas generaciones, sobre todo que no vivieron esa época, esos momentos. Los que los sufrimos los recordamos con intensidad y con claridad y con intensidad, pero las nuevas generaciones no. Yo por eso he propuesto que se declare feriado nacional el 12 de septiembre, día de la captura de Aymael Guzmán, porque creo que es importante conmemorar la que fue una de las pocas victorias militares y sociales que el Perú ha tenido a lo largo de su historia republicana. Entonces tenemos feriados que conmemoran héroes en derrotas militares o festividades religiosas, tenemos al Congreso dedicado a declarar el día del ceviche, el día del pacto, el día del pollo, el día de lo que sea, y no tenemos una fecha para conmemorar la mayor victoria militar y política que tuvimos respecto de la mayor amenaza a nuestra democracia republicana en toda nuestra historia, como fue Sendero Luminoso. No hay un solo monumento, no hay una sola avenida, no hay una sola calle que lleve el nombre de algún héroe o de alguna vinculación a ese triunfo que tuvimos respecto de Sendero Luminoso. Ahora, si bien es cierto, como usted señala, de manera específica, no hay una fecha determinada que en realidad es una propuesta que probablemente tenga muchos adeptos por todo lo que significa, en realidad es imposible que ningún peruano que quiera la patria esté en contra de esto. Pero también hay espacios que de alguna manera revaloran la memoria, está por ejemplo el lugar de la memoria precisamente, el LUM, que sin embargo recibe también de ciertos sectores críticas y rechazos. ¿Cómo se puede concatenar este tipo de propuestas para todos ir en un mismo rumbo? El de recordar precisamente los años de violencia en nuestro país y también reconocer la labor que se desarrolló desde las Fuerzas Armadas, desde la sociedad civil, desde las autoridades, en fin. Sí, es que yo creo que es un error de un sector de la derecha criticar al LUM o el lugar de la memoria, así como criticar el informe de la Comisión de la Verdad. Yo creo que es imperativo que los escolares visiten el LUM, los escolares lean el informe final, el resumen final del informe que es voluminoso de la Comisión de la Verdad, porque ahí claramente se establece que el responsable, directo y causante del baño de sangre, fue sendero luminoso. No hay ahí un sesgo antimilitar y antirepublicano, por el contrario. Esa es la propaganda que un sector de la derecha ha hecho en contra de ese informe, pero sería importante que los estudiantes lo conozcan y lo estudien y lo lean y descubran, en algunos casos descubran, porque es impresionante cómo cuando se les muestra una foto de Aymael Guzmán ni siquiera saben quién es. Eso no debería ocurrir jamás en la historia peruana, porque lo ocurrido fue una tragedia nacional. El Perú estuvo a punto de ser considerado un estado fallido. Había hipótesis de guerra de los países vecinos liderados por Washington para invadir el Perú en el caso de que Sendero Luminoso tomase el poder. El 80% del territorio nacional era territorio liberado por la subversión. Y es importante, por ejemplo, señor Tafur, determinar, especificar, destacar la labor de algunos personajes o grupos o protagonistas de esta historia de violencia en nuestro país en el sentido de la lucha contra la subversión y en este caso de la captura de Aymael Guzmán. Yo estaba revisando un artículo que usted escribió a propósito de hace algunos años, la conmemoración del 12 de septiembre como fecha de captura de Aymael Guzmán. Y me permito citar dos párrafos de lo que usted escribe este artículo de opinión. Hoy se conmemora también el triunfo de la civilidad contra la barbarie, porque a Guzmán no lo capturó ni el comando Rodrigo Franco, ni el grupo Colina, ni algún escuadrón de la muerte, sino un grupo de inteligencia policial que se esmeró en respetar el debido proceso legal. El país no les ha rendido justo homenaje a los artífices de la victoria contra Sendero Luminoso. No basta la condecoración en ese momento reciente del Congreso y hoy del Ejecutivo a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, gestores de la estrategia de inteligencia que demostró ser más eficaz que las tácticas de guerra sucia que lamentablemente el Estado peruano recorrió desde los años 80. Eso también debería ser parte de un homenaje a aquellos en ese momento jóvenes policías que prácticamente arriesgaron su vida para finalmente capturar a este delincuente terrorista. Hay varias cosas en realidad, varios aspectos que se deberían tomar en cuenta en este tipo de memoriales o de recordatorios. ¿Nos escucha, señor Tafur? Parece que se ha congelado la imagen. Bueno, ¿ahí está? ¿Nos escucha? Sí, yo sí los escucho. ¿Se recuperó la señal? ¿No? Sí, ahora sí. No sé si logró escuchar. Sí, escuché la pregunta perfectamente. Sí creo que efectivamente los integrantes del GEIN merecen un homenaje especial. Creo que debería haber, por eso, una fecha en la cual se les recuerde con especial afecto popular y cívico. Y creo que en el fondo obedece también a cierta mezquindad, porque esto ocurrió en la época del fujimorismo y creo que el antifujimorismo ha tratado de construir una narrativa de derrota respecto de Sendero y del MRTA, cuando la narrativa que corresponde es la narrativa de una victoria social, no solo militar, porque fue el pueblo organizado también a través de las rondas y los comités de autodefensa los que combatieron a Sendero Luminoso. Entonces, en general, se requiere celebrar esa victoria. En Estados Unidos hay un montón de feriados por los días de las victorias militares que obtuvieron en el Perú, no hay ninguno. Y eso no es posible, no corresponde a la construcción de una narrativa democrática y republicana y civil, porque como bien se señalaba en esa columna de hace muchos años, el Perú lo derrotó a Sendero con las armas de la ley. Entonces, doble triunfo moral y político el que tuvimos, que creo yo merece una fecha especial de recordación. Y... Y...